El argumento presentado por el ELN para cometer el acto terrorista fue covestionado por Rodrigo Londoño, miembro del partido político de las FARC. Desde su experiencia enfatizó que en la guerra no hay nada lícito. No ha sido fácil, porque no son muchos, es un núcleo muy pequeño que no quiere la paz, pero que tiene mucho poder. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil construir lo que hemos construido, sentar las bases que hemos venido sentando. Sostuvo que actos como estos le cierran la puerta a la paz. Y las acciones que se hagan hay que verlas a la luz del resultado político. Y el resultado que esto está dando es que es, está abriendo el espacio a los que no quieren la paz en Colombia. Londoño pidió al presidente Duque no abandonar las negociaciones de paz con el ELN. Las políticas petroleras.